La polémica por la decisión del gobierno de retrasar la publicación de la ley de amnistía en el BOE continúa. Por segundo día, Alberto Núñez Fijo acusó este lunes a Pedro Sánchez de retener la norma hasta después de las elecciones europeas para que ningún juzgado o tribunal pueda actuar antes de que los españoles voten. El domingo, en un mitin en Zaragoza, ya había recriminado al presidente que de repente le entrase en miedo a los efectos de una ley ilegal, según él. Y este martes la portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, preguntará por esa dilación a la ministra portavoz Pilar Alegría. Los socialistas saben que el Tribunal Supremo, el que juzgó a los cabecillas del procés, está esperando a que la norma entre en vigor para presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y no quieren darle al presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, la opción de que sea antes del 9 de junio. El Supremo y el resto de tribunales enjuiciadores no pueden hacer más que esperar y el Partido Popular tampoco. En cuanto entre en vigor, los populares presentarán varios recursos de inconstitucional ante el Tribunal Constitucional, uno firmado por los 50 diputados necesarios y los demás desde las diversas comunidades autónomas que gobiernan. El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha restado importancia a la polémica. Los socialistas insisten en que se está siguiendo el procedimiento normal, que tarda de media a diez días desde su aprobación y hasta su publicación. Ocurre sin embargo que el Partido Socialista ha venido saltándose la normalidad y los procedimientos cuando le ha convenido. Y es que ni todas las leyes se publican antes en el boletín oficial de las Cortes Generales que en el BOE, como asegura el Ejecutivo, ni todas necesitan entre una y dos semanas para ser revisadas, sancionadas por el Rey y publicadas. Dos de los casos más recientes son la reforma del Código Penal para derogar el delito de sedición y rebajar el de malversación y la ley del solo sí es sí. Parece que a Pedro Sánchez le ha entrado el miedo, y esa ley tan importante y tan necesaria para la continuidad del Estado de Derecho en España tendrá que esperar hasta que por lo menos sean las elecciones europeas. El miedo ya es imposible de disimular. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.